Sucede que fui a esta tienda de la competencia porque andaba yo buscado dos danoninos para mi hija Y fui a comprar, por suerte tenían, pero nada más así de rojo echó un vistazo Ya saben como uno como buen emprendedor le echa vistazo discretamente a todo de rápido Con dos movimientos de vista, rápidamente pudo observar que ya no tiene bimbo, no tiene marinela Sabritas tiene muy poquito, muy muy poquito, o sea contadita las piezas Y este, y de momento observé eso en aquel Yo pensé que yo daba precios caros, pero me hizo a Anakel con precios de enlatados Estos enlatados 19, estos 18, la maruchan en 20 Precios más altos que es de mi competencia Y dije ok, pues obviamente no le dije Y su mismo exhibidor tiene, le llevaron un exhibidor como el mío igual de bimbo Que es de marinela, vacío, se ve que no ha pasado No sé si no ha pasado O definitivamente Eh, como les diré O ha pasado, pero no han tenido la oportunidad de invertir en el producto, si, con la marca O sea puede ser luego que, que el, que el proveedor si pasa, pero no, no este, no le compras, no, porque pues no tienes dinero Entonces, dije pues quien sabe, pero lo que es un hecho, es que no tienen mercancía Bueno esa fue una tiendita, una tienda, perdón Esas lenguas se me traba Una tienda, encontré una tienda, que es mi competencia y al principio estaba bien surtida Que hasta dije, no hombre, me va a dar la vuelta Pero no hombre amigos En primera, no me dan la vuelta porque Yo vendo algo que no vende la competencia, casi en su mayoría La cerveza Entonces la cerveza es algo que si, si te, te ayuda mucho Y aparte pues todo lo básico, no Entonces son cuestiones de ir checando, más o menos Este, cual es tu fuerte, no Entonces de momento, cuando pusieron esa tienda Yo dije, no hombre, me van a dar en la torre, ya no voy a vender igual Pero ahorita que fui, llevan cuatro meses amigos Pónganle ya el medio año Pero no llevan más de medio año Empezaron en este año Y apenas van a unos cuantos meses Y está vacía su tienda Y aparte se ve que esos señores Pagan renta Entonces eso les come mucho amigos Les come mucho Y la verdad es que miren, una ventaja que tengo yo Es que aunque las ventas estén bajas Pues la renta no me come Y que triste es ver esas situaciones Fui a otra tienda A otra, más, unos cuantos metros para allá Porque fui igual antes que esa preguntar por Danonino Ya que fui por ahí por la carnicería Dije, voy a ver si hay Danonino Porque yo no tengo actualmente Danonino en mi tienda Les comentaba yo la vez pasada que estábamos checando ahorita el tema de Danone Pues resulta que ahorita Fui a esa tienda Que es una tienda de dos locales Son, yo creo que tres veces el espacio de mi tienda Tres veces lo de esta tienda Uno, dos, tres Y tienen refres, huevo, verdura De todo Hasta quesos Y dije, pues voy a ver Seguramente tienen Entro Tienen un refrigerador gris como el mío Pero mucho más viejo Mucho más viejo No había yo entrado bien a esa tienda Ya saben, eh Cuídense cuando Daniblox vaya a ir a su tienda Porque nada más va a ir a juzgonear Pero, pero mi juzgonear es en un buen plan O sea, algo está pasando Porque ya más de dos tiendas que te den la misma referencia Te preguntas qué está pasando en general Y fui a esta tienda A esta segunda tienda Que en realidad fue la primera que visité Esta tienda, miren, les platico un poco de historia Esta tienda se puso Ya tiene rato Ya tiene como más de un año Pero no tiene más de dos Eso sí, no tiene más de dos años Tiene poco igual que se abrió Esa tienda apenas la abrieron Y está en buen lugar porque está de paso Lo que no le ayuda es que está al lado de una barranca Entonces, ellos seguramente cierran como a las 7, 8 de la noche Abren temprano Pero cierran temprano Porque no les ayuda el lugar Está muy solitario por ahí Entonces, hace rato que fui Está cerca la carnicería La farmacia La pollería La papelería Y enfrente está una tienda Entonces entré Y como está grande Dije, seguramente tienen todo Cuando entré, amigos Me fui para atrás Porque vi sus refrigeradores No, no, no vacíos Pero medio O sea, medio vacíos No los vi tan vacíos Luego Volteé a ver hacia su refrigerador Que era el refrigerador gris Y tenían en cartulinas lo que venían Dije, seguramente van a tener Danonein Cuando pregunto Pues no No tenían Danonein Solo tenían yogur bebible Tenían yogur este de vasito De la Alpura Y nada más Y hasta eso, fíjense El Alpura lo tenían caro Diez pesos El Alpura El Alpura Nosotros lo estábamos dando En ocho pesos Y era caro, amigos La gente lo compraba a veces Hasta en siete pesos En otras tiendas De verdad que hay que buscar precios O sea, el precio Muchas veces decimos No importa Pero no, amigos La neta es que El precio sí importa Sí importa el precio Y ahorita, por ejemplo Nosotros bajamos el cigarro Suelto a seis pesos Y miren Ha sido el gancho Porque la gente viene A comprar nuevamente acá Y este tipo de estrategias Hay cosas que hay que tener Que bajar precios Pero hay cosas donde no Por ejemplo, ahorita La coca subió Y no podemos subir el precio más Perdón Bajarlo más Cuando no hay manera O sea, no hay manera de bajarlo Subirlo, súbelo Pero bajarlo no No hay forma No hay forma Y me dio tristeza Fíjense Más allá de ¿Cómo decirles? De sentir esta parte De burla O de decir Ay, qué bueno Que se están acabando Las tiendas No Yo como tendero Tendero de corazón Y como parte de este Líder entre todos los tenderos Porque sé que hay tenderos Más expertos que yo Sé que hay tenderos Más exitosos que yo Con más experiencia Con más tiempo Pero yo que he estado Acá dentro de este Giro de negocio Les puedo decir Que me siento Me siento triste De momento Me preocupa Qué estará pasando Por la vida De esos emprendedores Para vivir esa situación Porque yo la pasé De hecho Yo me voy reponiendo De una caída Que tuve el año pasado El año 2023 Si ustedes recuerdan El 2023 Para nosotros No hombre Llenábamos Tanto la tienda Se vaciaba Llenamos Estuvimos a punto De cerrar El 2023 No nos favoreció Para nada Pero eso Debido a que Nosotros tomamos Una mala decisión Una decisión Que fue Echar la casa Por la ventana Armar una fiesta El mere que tengue Y órale A disfrutar ¿Qué pasó? Pues adquirimos Una gran deuda Que al final Pues nos íbamos Como que tropezando Levantando Tropezando Levantando Hoy Después de un año Y medio Bueno más bien Ya casi dos años Desde que nos casamos Mi esposa y yo Y que fue el bautizo De mi hija Hemos Hemos cerrado Deudas Gracias a Dios Hemos adquirido Nuevas cosas Hemos logrado Cosas de tener La tienda más surtida Y nada más así Yo ya observo Más o menos Por ejemplo El exhibidor de bimbo El exhibidor de sabritas El exhibidor de Cualquier exhibidor O refrigerador Con la vista Lo escaneo Y digo Ah Tiene tanto Por ejemplo Ahorita yo sé Que en mi exhibidor de bimbo Tengo como 1500 pesos Y no se ve amigos No se ve Dices Oye no manches 1500 Si 1500 Y no lleno Ni lo de tres parrillas Si Y cuando el exhibidor Está al full No manches Son como 5000 6000 baros Lo que tiene un exhibidor Pero cuando está al full O sea Un chingo de producto Y ahorita que fui A estas dos tiendas Vi Vacío O sea Literal Yo dije Que vendes Si yo me preocupo De mi tienda Que ha estado vacía Hoy Me llamó la atención Ver otras dos tiendas Que iniciaron Con un buen De mercancía O sea Si nosotros Nos vamos a la historia De como empezaron Empezaron con mercancía Variada Y es interesante Como hoy Después de unos meses Está Casi Para abajo Y saben ¿Y saben cuál es el problema? Lo que acabó De suceder El día de ayer No le voy a echar La culpa al gobierno Marcó un antes Y un después En nuestra vida De sociedad Porque Si ahorita nosotros Permitimos Que La coca Se siga vendiendo A ese precio Y que nosotros Seguimos Comprándola Es seguir Autorizando Que los precios Se vayan a la alta Y nosotros Seguir Trabajando Como esclavos